La fabulosa Sandy, hermoso baile, Gustavo Unidal Rosario, verdaderamente feliz el hombre, el rey del barrio no es tintán, es el lobo del mercado de Liscali, chamapa, eh Ahora que no es, que barra, eh, o sea que tintán no es tintán, si, tu eres el chingón, el otro es, güey es pendejo, si, tu eres chingón, verdad No, no, bueno, así se la gastan los chamacos, un saludo a San Francisco, Chimal Papista, El Mirador, Sensación Caney, Escándalo, Mascupe, Rumba Caliente, todo completamente confirmado El chiqui de Naucalpan y su esposa Betty Bo, reciba perderme un saludo, vámonos con una rumba, a cargo del maestro colombiano de Medellín, Colombia, se llama y nos dice Rumba Pati, y esto es Don Juan de la Salsa, díselo Salcedo, 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 Sal Rumba, rumba, rumba Es lo que quieres tú de mí Rumba, rumba, rumba Es lo que quieres tú de mí Rumba, solo rumba De la que nubla los sentidos Es la rumba que te mueve La que te llena de los infelizos Y yo soy yo para negarte Esa rumba que te mueve Para los voces sonorados Es lo que quieres tú de mí Rumba, rumba, rumba Venga La rumba solo a ti te aclama Con el calor de la mirada Y vamos a encender esa llama Observa todo alrededor Eres latino, no hay más nada Yo digo quién soy yo Pero es lo que necesitaba Ahora Don Juan De nuevo Don Juan Rumba, 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 r Aquí solo vive la rumba, aquí vinimos a rompear, vinimos a disfrutar Aquí solo vive la rumba, aquí a los coños los repitieron Aquí solo vive la rumba, de Colombia pa'l mundo vinimos a gozar Aquí solo vive la rumba, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar La música es el alma de todos los pueblos, un pueblo sin música es un pueblo sin alma ¡Aquí es Salsero! ¡Salsero! ¡Hola! ¡Salsero! ¡Salsero! ¡Grandis, Cali, Chamapa! ¡Vicen! ¡Sabor! ¡A ti solo vive la rumba, la rumba, la rumba te llama! Y solo vive la rumba, si esta es la clave es la상era y sólo vive la rumba ¡S겠습니다! ¡Vamos! 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 La música es el amor de los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin nada. ¡Vamos! Alejandro Junior Si cantamos de la nueva nueva nueva, formando a mi vida, la chava de la colonia Luisota. ¡Sigue! ¡Sigue! Aquí solo vive la rumba, la rumba, la rumba te llama Aquí solo vive la rumba, 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 rumba Aquí solo vive la rumba, vamos a bailar, vamos a reír, vamos a borrachar Rumba, 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 es lo que quieres tú de mí Rumba, 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 es lo que quieres escuchar Rumba, solo rumba, es lo que nublan los sentidos Aquella rumba que te mueve, la que te llena de motivos Rumba pa ti, es la melodía linda y hermosa en este set musical Del sonido que impone el ritmo en México Donde estamos a dos melodías de terminar nuestro compacto volumen uno de esta noche